Corfo es el ente que administra el riego en el Valle Bonaerense del Río Colorado. Las aguas del Río Colorado se distribuyen a través de tres tomas a ambas márgenes del río. Y se derivan por cinco canales principales. Esta zona es la última zona de riego de la cuenca y en los últimos diez años ha venido sufriendo, igual que el resto de la cuenca, una crisis hídrica bastante severa que se acrecentó en la última temporada, la temporada 19-20. Nosotros tenemos datos, información, porque hacemos una encuesta todos los años, desde la temporada 84-85, 36 años sin discontinuar, información sobre las hectáreas regadas y un montón de índices productivos. Por eso sabemos que en esta temporada se redujo mucho la zona de riego. Pudimos erogar para este valle, se pudieron erogar, 1.074 hectómetros cúbicos, una situación parecida fue la vivida en la temporada 14-15, donde también tuvimos una erogación de un poco más de 1.000 hectómetros cúbicos, pero tuvimos temporadas donde pudimos erogar hasta más de 2.000. Bueno, esos años quedaron atrás, la realidad es que temporadas como esa no creo que volvamos a tener, o muy difícil, y bueno, en los últimos tiempos nos tuvimos que acostumbrar a que el agua es un bien escaso, digamos. ¡Gracias!